Música Te despiste como el niño que se vuelve adolescente Como quien se vuelve doble y confunde su pasado y su presente O que si fuera brujería tu alergia me llenó consuelamente De milagro y la vida de manera que te amas En mi mente me volvía a conseguir la torre La noche por el día que venía al rostro de la gente Música 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 Música